¿Cuándo los encuestadores dicen que usted es una de las personas que mayor imagen negativa tienen? ¿Ustedes tienen los mismos números? ¿Coinciden con eso? Bueno, eso lo dicen ahora. Yo creo que eso no lo decían antes. Hoy no lo dicen tanto. Hoy me ven de ojos rubios, de cabello rubio y de ojos celestes. ¿Siente que eso es porque se fue el gobierno? Me parece que vos estás detenido en el tiempo. Hoy no se dice eso. Eso es lo que me dicen. Aparentemente es así.